hola 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 yo te eres tu virajero un bajar y bajar le agarra feo Marta Marta te agarra feo microbio cual microbio? ya te voy a tu microbio y a bajar me voy a tatuar un pescado sabes por que? porque el pescado sale de la garita y la garita para mi ahora es algo importante tengo un novio pescador sale yo no voy a decir nada yo mejor no digo nada porque después de cámaras ahí yo me la guardé si a pocos pelos que le han quedado de elote medio retorcido ya se los voy a terminar de arreglar yo? no amiga entonces compórtese vaya miren gente de verdad no es normal para que me lo voy a hacer o en la pierna pero es que en la pierna ya tengo el alacrán ya ves para el etológico es que esta bestia no entiende vaya gente venimos con una nueva serie de videos ahí si no están las otras chicas porque todavía no han venido y nosotros pues ya tenemos ratito de estar acá y pues obvio nos vamos a estar de por gusto para nosotros nos gusta sacar el trabajo temprano igual se nos acumula y pues nos agarra la tarde porque creo que ahora te toca la llavor verdad entonces o sea se nos complica un poquito verdad así que nada gente que les puedo decir eh aquí andamos toquis toquis los pogares verdad que si toquis toquis los pogares aquí anda este elis andobal miren que bella anda al día de ahora se respeta va a comprar churros preparados en la tiendita de la esquina y luego? se los come jesús de veracruz miren es el lagón que anda sopa donde esta mujer es el lagón pero esa es sopa no ayuda espérate a ver que bonito te va caer eso para la gastritis en la mañana intenté comer un pan me comí me cayo super pesado la gallina tuturuturu tuturuturu la gallina tuturuturu así pasa cuando uno comio a mi me suele pasar pero tomé un poquito de sopa hoy si sentí rico hoy si sentí rico que comieron ustedes bueno nos has comido decís vos yo comí para el desayuno ay que rico bueno el frijol no quitémoslo porque yo no sé pero yo soy poca no a mi me gustan fritos pero no me gusta contarle frijol siento muy raro por eso que casi no me gustan las empanadas de frijol ah bueno sí sí pero he visto gente que vaya es que a mí no me gusta pero le digo yo a mí así no me gusta aparte no porque yo a mí me gusta donde el platón y el macho con crema ay lo rico eso sí pero como me hace daño entonces me toca comer hoy ya le entendía y para el almuerzo pesadito frito ay qué rico qué rico no yo la verdad les déjenme decirles que yo no bueno en mi casa no sé qué habían hecho de comer les soy sincera yo no sabía porque yo he pasado bien ocupada no yo les estaba comentando a yasmín he tenido bastante trabajos estaba tareada me desvelaba he hecho de todo entonces ya me estaba afoniendo y con una de esas como mis vecinas pues le van a celebrar el cumpleaños al nene pues este nosotros somos bien unidas con ellas no entonces quería entonces este y ahí pues entonces le hicimos ahí la damos de que le iba a hacer una fiestecita pues solo ella no podía porque es mamá soltera verdad entonces entonces ella viene así o sea viene y pues cuando viene a sentir yo le dije que quería las patas molestando porque hoy bien si mi amiga lo le da y me gustan las patas de pollo bicho así entonces dijeron que iban a hacer porque panes rellenos van a dar para la para lo del cumpleaños no entonces pero el almuerzo iban a hacer sopa para los que estuvieran ahí no yo no estuve va pero de igual hay ratito ya no me dicen aquí le tramos la sopa me llevan ahí que sopa con verduritas que buches que papas que hígado porque es lo que más me gusta entonces yo comí rico bicha entonces solo comí y es por cierto hasta me mandaron a asar un chile ellas porque como ahí estaban y por ellas también me despele imaginé a ella a ella fue la que le terminé hacer casi a la una de la mañana las uñas de los pies entonces este fue un día súper saturado igual ellas andan bien hasta allá desde la mañana yo la vi en el arengue que andaban y todo verdad si ay dios verdad que si que es lo que le dijimos ya le harto yo le tomo sopita yo si como tortilla igual bueno yo y como soy bien poca pero me comí 2 2 2 tortillas y el lobo el chilito ya no comí más porque como yo soy bien así compartible mi mamá estaba la pan y estaba comiendo otra cosa le di la mitad de mi plato de estopa y ya yo pero ya me siento a gusto ya ya comió pero qué bonito y se sentir rica la sopa y bien la rique andaba fui a platicar porque si yo fíjese que amo más las sopas que las cosas secas yo soy más amante toda la vida pero también es rico comerse un pollito con arrocito pero que el arroz lleve jugo cuando fue el lunes allí andamos con ciertas personas que vamos para ir por allí a bañarnos al río y pasamos comprando comida y mi niño una escupida me le habían echado ese arroz un arroz tan rico me hubiera dicho a mí usted la hubiera echado aunque sea yo hija tu chica ahí este arroz tan rico para donde lo compran? allí por acá en crédito? no allí si te preguntan le echó jugo en el arroz muchacha como lo que sea siempre ahí se hacen rica la comida a mi respeto por ahí en el nuevo sucursal que han habido y el Emanuelepo? ajá vaya vaya pero no pero no allí en el Divino Maestro mi respeto y allí si vas no vas a hallar una clase de comida hay hasta 12 platos diferentes de comida mamá y todos los días es 12 platos diferentes de comida ¿quién es que no se matan las muchachas? yo ya trabajé allí mamá y por cierto ya les voy a contar yo hago unas cosas bichas me dijeron va y cuando va a dejar ustedes trabajar en el canal porque como yo allí trabajé bien pequeña ¿no? casi que de 14 años trabajé allí y llegué a mi 16 trabajando ahí entonces viene y me dicen porque cuando vas a dejar de trabajar en eso vos dijiste que ibas a cambiar o sea porque yo les digo es que es como obvio tengo que al querer ir a la iglesia porque van a la iglesia entonces yo tengo que dejar esto para poder ya un trabajo así ya en comedor si voy a poder trabajar va entonces viene y yo le digo si yo ya quiero cambiar y vacío pero a ver yo me río con las demás porque o sea que el plan de que yo bromeando a veces con ella porque ella lo agarra en serio y me dice ah pues este nosotros aquí el lunes te esperamos porque ya saben de que yo sale guerrero con otra el lunes te esperamos chévere el lunes le caigo y el lunes me dijo me estaba esperando y yo no llegué pero viste cuando me encuentro a una cuando ella iba para el lado de caras sucias mira nosotros esperando te estábamos mira que no hay que no hay cuando y yo no iba bien me dijo aquella que hubo bromeando le estaba diciendo y ella bien en serio me dice sí pero que ella sí me dicen que trabaje más para esta tem... perdón para la temporada de diciembre es cuando más se pone por la gente va a comprar entonces se llena más entonces necesitan necesitan gente pero si si el trabajo es pesado para esas fechas es más fuerte si yo trabaje y es bien pequeña y era si yo me acuerdo por eso que a mi me dicen me da risa y por ratos me da cólera cuando me dicen ay que no se que que no se 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 que no trabajan que trabajen pues ya digo yo pues lo uno sabe lo que le ha diarriado si entonces no ché le digo a quien si si igual yo igual el otro día me estaban diciendo ahí en el aire yo estaba la Liz saquen a la Lupe y le dije yo papá no creas que yo solo de esto vivo le dije si yo me llego a salir de acá pues yo voy a trabajar en otra cosa si yo puedo un hombre la vez pasada me de ofender y ofender a la Lupe pero conmigo lo había agarrado y le había agarrado pero salió ahí el hermosísimo preciosísimo Patrick besos bebé él me salió a defender ahí va y ahí hasta le cerró la boca porque me mandó mil estrellas en ese momento le dijo que él prefería Lupita León dijo o sea es que le cachó la boca así que nada gente aquí andamos todos aquí los poderes a saber por qué va a saber es locura de ellos digo yo si no les cae bien la gente pues hasta allí verdad no me cae bien pues ya ya gracias lo siento gracias 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 gracias